¡Predimos! ¡Oye, ¿qué está? ¡Oye, ¿qué está? ¡Corra! ¿Dónde está? ¡Corra! ¡Oye, que sonaba! ¡Frag! Deliciosas galletas rellenas ¡Frag, frag, frag! Demasiado crack Para la guerra de Costa Tú ya conoces la calidad y el sabor de las conservas, Fanny ¿Pero sabías que además son ricas en omegas, proteínas, vitaminas y minerales? Fanny, conserva la calidad en tu mesa Ya pues señora, no sufra, no hay derecho Ya vienes a polio sacando pecho Es urgente acabar con todo bicho Vétele a polio a las moscas En todos sus garacias y omegas Mueren y reencontra mueren ¡No, Zafolio! ¡Sí, Zafolio! Buscas ese saborcito tostado Ven a Kentucky y prueba el Toasted Twister Pollo crujiente, lechuga, tomate y queso Todo envuelto en una tortilla de harina Y tostado a la perfección Desde 6 horas 90 Disfrútalo siempre con una refrescante Pepsi Toasted Twister Tostadito es más rico ¡No! ¡No! ¡No!